¿Y cómo es que se decidieron a picarse? Pues por pura economía, chica. Ya verán que flash, con un poquito de polvo, como si esnifaran tres líneas. Bueno, tú primero, ¿no? Venga, trae. A la aprieta. Joder, tío, quede entera. Déjame, pibe, yo te pico. ¿Qué? ¿Sentís el bombeo? El corazón te está haciendo ahora... ¿Qué tal? Preparate. Ahora vos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.